Y... Cuatro. Vale, esto es... Mierda... ¡Ey! ¿Qué pasa, amiguetes? Muy buenas. Aquí vuestro hombre, Bag Fernández, y bienvenidos al episodio final de... ¡Rossolo! ¡Claro que sí! Aquí se acaba esta pequeña serie porque ya, bueno, ya esto es lo último que vamos a grabar. Pero no os preocupéis porque vamos a regresar con muchos más vídeos. Volvemos a Vanilla. Tengo ya todo planeado. Tengo todo planeado ya. Así que nada, señores. Hoy vamos a prepararnos un poquito para intentar raidear a nuestros vecinos. Que ya sabéis que, bueno, que he estado mirando y no era uno ni dos. Son un clan grande. El clan 020, son unos cuantos además. Y son los que me raidearon. Y tienen la base por ahí cerca, pero necesitamos bastantes cohetes y demás. Así que vamos a estar hoy intentando hacernos suficientes cohetes para hacerles una visita. Una vuelta. Vamos a ir al home que hicimos a ver si sigue existiendo. Que ese es el problema. Sí que existe. Así que... Perfecto. Vamos a aparecer allí y vamos a seguir buscando tanto azufre como animales. Para ver si podemos pillar suficiente low grade para la quarry y para hacer más explosivos. Así que hoy tenemos que apurar lo máximo posible. Y vamos a intentar acabar con nuestro vecino. Bueno, nosotros estamos saliendo pillando azufre. Vamos a la quarry. Cogemos más azufre. Todo el rato el horno haciendo azufre. Y de momento pólvora, explosivos. Y poco a poco hasta que tengamos un número decente de cohetes para hacer una visita a nuestro amiguete. Bueno, a ver. La casa del vecino. Tenemos cinco foundations. Esto se meterá dentro de la roca. Puertas de metal reforzado. Esto de aquí arriba, metal reforzado también. No sé por qué. Algo tiene que haber ahí, ¿no? Para que haya puesto metal reforzado en esta zona. Que se ve desde fuera. Pero aún así creo que harían falta bastantes cohetes, ¿no? Por lo menos mínimo, mínimo, mínimo. Unos 15 cohetes para ver qué hay ahí. No sé ni siquiera a dónde llegaríamos. Bueno, aquí tiene que haber alguien seguro porque está súper pelado esto, ¿eh? No hay apenas barriles. Las cajas están, lo típico, que dejan dentro una mierda. O sea, aquí tiene que haber alguien seguro, ¿eh? Lo que pasa es que no tengo ni puta idea de dónde. Coñoso que es. Hostia, mira. Madre mía. Una casa protegida con rejas. Esas rejas se parten rápido con explosivos. Pero bueno, queda muy espectacular, ¿no? Bueno, pues nada de nada, ¿eh? Vaya putada. Aquí hay alguien. Se acaba de agachar. A la vez que yo. Toma. Con un bol, ¿eh? Cuidado. Viene otro. Uno muerto y viene otro, ¿eh? Saco el AK. ¿En serio? Muerto también. Venga, cúrate. Jeringa. Jeringa. Y remata, por favor. Gracias. Mira, sacamos un bolt. A ver qué lleva esta gente. Bueno, madre mía. Llevan cosas para irse corriendo, ¿eh? Vamos a ver el otro. Bueno, le he quitado otro bol. Madre mía. Qué agobio, tío. El bol me lo llevo. Madre mía, qué asco. Afuera chaqueta. Vámonos de aquí. Creo que tenemos balas explosivas, ¿eh? Bueno, como ya me imaginaba, teníamos a más gente allí. Pero nos lo hemos quitado de encima. Tenemos unas cuantas mierdas aquí con los nervios. Mira, aquí tenemos una receta nueva. Un par. Bueno, tenemos tres volts. El que me ha salido en la caja. Más los que le he quitado a esta gente. Y las balas explosivas estas las tengo que aprender, tío. Pero no tenemos papeles suficientes. Habría que tener muchísima suerte, ¿eh? Lo voy a intentar. Voy a poner una sin papeles. Y a ver si hay suerte. Si la prendo es que esto es un extra para ayudar a raidear. Que sería la hostia. O sea, si no la prendemos, pues tendremos que ir a por más papeles y poner esto ahí hasta que suene la campana. Pero... Puta, joder. Es que no tenemos suerte hoy, coño. En fin. Bueno, 42%. Aquí tenemos 100 papeles más. Vamos a subir. Mira, aquí, coño, si tenemos más volts. Sí, la verdad. Estos son los volts de antes. ¿Qué teníamos? Los volts del otro. Mira, tenemos incluso otra. Mira. Acá, un cohete. Vamos a empezar ya a coger las cosas valiosas y las vamos a subir arriba. Con una... Vamos a poner evidentemente una puerta ahí de metal de alta calidad. De metal reforzado. ¿Vale? No sé. Cuanto más arriba, mejor. ¿No? Aprovechando el material que tenemos, que no es poco, estamos ya cerrando el techo. De hecho, acabamos de terminar. Hemos estado un buen rato aquí colocando todo esto. ¿Vale? No está nada mal. Y ahora tenemos aquí visibilidad. Lo que pasa que, bueno, tenemos muchísimo metal más. Así que supongo que tenemos aprendida, que tendremos aprendida... Mira, tenemos aprendidas las troneras verticales. Solo las verticales. Es una pena, la verdad. O sea, hubiera molado tener de los dos tipos. Vamos a poner solamente algunas. ¿Vale? Cuando tengamos las otras, pues yo qué sé. Se las ponemos. Pero ya, para lo que queda, no para el wipe, tampoco me voy yo a volver loco aquí. Bueno, alguien me acaba de disparar con un bolt cuando estaba llegando a coger mi quarry. Así que vamos a intentar... Vamos a intentar cazarlo nosotros a él. Pero no tengo ni idea de dónde ha venido. O sea, más o menos sí. ¿Dónde estás, cabrón? Ah, vale. Me están haciendo un trampolín. ¿Dónde estás, colega? ¿Dónde estás? No se habrá colado, ¿no? No, no se ha colado. Míralo. Se queda quieto, tío. ¿De verdad? Mira, ahora se va, ¿no? ¡Ay, señor! Que me quieren robar mi quarry que tanto sudor me ha costado, ¿eh? De todas formas tiene una puta mierda dentro, pero bueno. Vale, pues ya estoy preparado. El tío lo he visto cuando he salido de casa que seguí aquí, en el monte, probablemente para campear. Así que le he dado la vuelta a la casa y lo voy a intentar pillar por detrás. O por lo menos por el lado. Si el tío está pendiente de la quarry y demás, podríamos sorprenderlo y eso sería bonito, maravilloso y sublime. Pero de momento ni lo veo ni nada. A ver. Yo lo he visto por aquí. Cuando he salido. ¿Sabrá? Míralo. Le he pegado ya unas cuantas, ¿eh? Pero bueno. Oye, ¿en serio, tío? Me pongo nervioso y todo, tío. Me pongo nervioso. Joder. No me jodas que no le he dado. O sea, venga la mierda ya, hombre. Además estaba mirando para otro lado. Es que lo podría haber... Vaya, lo podría haber masacrado. Pues no. Pues fallo todo y aquí no... Míralo, sigue ahí el tío. Me ha sacado... No sé qué ha sacado, pero seguramente mi escopeta. Así que cuidado, ¿eh? A ver dónde estás, cabrón. Míralo. Vale. Has tentado demasiado la suerte, colega. Y te la has llevado. Mira el tío lo que lleva. Bueno, pues todas mis cosas, más las suyas. Venga, hombre, por favor. Hombre, una cosa es que, coño, yo he fallado. Lo he hecho mal. Pero tampoco te rías de mí. Te quedes aquí, el tío quieto. Vamos a vestirnos. Que vamos de tieso total, ¿eh? He salido a lo loco. He pillado lo que... Lo que he podido. Joder, qué mal, qué mal, tío. De verdad, necesito entrenamiento, pero en profundidad. Bueno, ni entrenamiento ni nada. Soy malo y ya está. Yo creo que eso, por mucho que juegue... Por mucho que juegue, no... No vamos a pillar nunca el nivel. Pero bueno, yo en el punto que estoy, pues mira, más o menos voy contento. Que puedo, por lo menos, divertirme. Venga, vamos a pillar las cosas de la quarry. Ahora con mucho cuidado, que el hijoputa ese... A lo mejor vuelve. Y ahora tenemos otro enemigo más. Aparte del capullazo del otro. Vale. Y volvemos a casa. Madre mía, la mocha que me ha pegado el cabrón antes, tío. Y... Y bueno, y vamos. Y vamos a la casa del vecino. Que nos matan. ¿Qué tal? Pues bueno, pues mala suerte. ¿Qué coño? Me ha parecido ver algo ahí. Míralo. Cierra, cierra. Cierra, coño. Sí, pasa, 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 pasa. ¡Pasa! Y me voy a por él, tío. Me voy a por él. Me la echo. Me da igual. Y a estas alturas me da igual. Ya está. A tu casa, colega. Madre mía, la que me ha dado el hijoputa. Oye, espérate que me muero. Usar botiquín. Y otro set que me llevo. Hombre, ya he ido a tope. Ya sin tontería, sin miramiento. Porque vaya tela. Dos veces seguidas ya no. Ya no me hace gracia. Pero claro, ahora sabemos ya que tenemos al tío ese topiqui. Dice timbo 2. 2. Bueno, ahora mismo estamos ya en hora punta. Ya se ha llenado el servidor de gente. Esto tenemos que arreglarlo, ¿vale? La zona que tenemos el punto débil de nuestra quarry. Para que siga funcionando sin que venga algún listo a llevárselo gratis. ¿Eh? Eso no... Ahí no... Así que venga, vamos a preparar. Bueno, ahora pillaremos de la misma quarry... Pues necesitamos metal también. Metal fragment, piedra. ¿Vale? Vamos pillando ahí los materiales. Hacemos un armario. Y lo vamos a poner ahí. Para evitar, por lo menos, que puedan venir y robarme sin explosivos. Porque, joder, no sé cómo he cometido ese error. Pero bueno, no pasará. Ten arreglo. Ten arreglo. Bueno, yo sigo aquí haciéndome mis cohetes y tal. Pero los vecinos, por desgracia, acaban de subir la casa más. Acaban de mejorar la casa. Y ahora he tenido la oportunidad. He tenido la oportunidad de haberlo raidado esta mañana. Ahora ya parece que voy a tenerlo más difícil, ¿eh? Bueno, yo voy a seguir haciendo mis cohetes y tal. Y ya decidiré. Lo que no voy a hacer es el tonto. Pero... Pero desde luego... No tiene buena pinta. No tiene buena pinta para... Bueno, ¿qué vamos a hacer? Una putada, pero... Luego echaremos un ojo a la casa a ver si hay posibilidades. Pero, ya os digo, el wipe... El wipe al final lo hacen. Dicen que mañana... Podría intentarlo. Conseguir más... Más azufre y más de todo. Pero que va a estar duro, ¿eh? Eso seguro. A ver. Vamos a ver la casa... ¿Qué le han hecho? Le han puesto una especie de capa de seguridad aquí. Que no vale para nada, ¿no? A ver si te subes por aquí. Yo antes le podía dar desde aquí abajo. Y ahora le podemos dar desde aquí, por ejemplo. Aquí, o aquí. O incluso aquí. Y podríamos entrar exactamente igual que por abajo. O sea... Esto no... O sea, lo que han hecho ahí es una estupidez. En principio, ¿eh? A lo mejor ahora entro y resulta que han hecho algo magistral. Pero en principio parece una chorrada, ¿eh? Parece una chorrada. Bueno. Bueno, al 94%... No. Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que se aprende. Y si no, tenemos tres oportunidades más. Hombre. Si no, debería desconectar el juego y no jugar más, ¿eh? Pero bueno. Vale. Gracias, gracias. Venga, pues ya tenemos entonces para hacer también unas cuantas balas explosivas. ¿Vale? Esto está de arte. Esto para terminar de raidear le pegas a una puerta de chapa un cohetazo y luego con unas cuantas balas explosivas... Pues terminas el trabajo. Va muy bien. Así que, bueno, vamos al horno a pillar el azufre que hemos dejado allí. Tenemos que tener ya un poquito hecho. Y creo que vamos a hacer ya una visita porque al final... Al final ni vamos ni nada. Vamos a hacer una visita ya, creo, a los vecinos. Aunque puede que vayamos un poquito limitados de... De explosivos y tal, pero... Pero bueno, así es la vida. Bueno, pues ya es la hora. Vamos a echar un vistazo. Aunque no tenemos demasiado. Podremos romper un par de paredes así como mucho. Vamos flojillo, vamos flojillo. Pero bueno, de todas formas, mejor eso a que se nos pudran ahí los cohetes, ¿no? Por lo menos... Eso creo yo. Es que no hay demasiadas... No hay demasiadas piedras, tío. Me he estado paseando y tal y... Y piedras azufrosas y tal no... Yo creo que lo suyo hubiera sido como esta gente. Hacerse tres o cuatro quarries ahí a la vez funcionando. Y así nos hubiera sobrado el azufre. Debería haberme concentrado en emplear mis recursos en eso. En poner tres o cuatro quarries ahí a funcionar. Y entonces sí, podríamos haber estado haciendo ahí un flujo constante de azufre. Ahora vamos a ver si no están conectados. Que esa es otra. Porque si están conectados, yo aquí solo y con estos cohetes vamos a venir a regalarle cohetes aquí a los amiguetes. Bueno, lo que vamos a hacer es cascar desde aquí. Eso parece un punto débil. Entonces vamos a aprovechar y le vamos a dar... Ahí en esa esquina. ¿Vale? Vamos a ir metiendo rápido. Con el oído puesto. Dos. No estoy a cien de vida, por cierto. Es que antes he bebido agua salada. Y... Cuatro. Vale, esto es mierda. Aquí estamos. ¿Dónde? ¿Qué es esto? Esto no lleva nada. Y sí, es hacia abajo. Mira, pues son trampillas, ¿eh? ¿Qué significa eso de que son trampillas? Pues que si tuviéramos las balas explosivas, esto podría ser un cachondeo. Porque esto se rompe muy fácil, ¿eh? Joder, 30 de vida, macho. A 30 de vida. Joder, con balas explosivas esto lo cascaría como si nada. Para las balas explosivas necesitamos un poco de azufre. Bueno, parece que no hay nadie. Me la voy a jugar. Me la voy a jugar y me voy a ir a intentar conseguir una pizca, una pizca de mierda más de azufre, tío. Y vamos a curarnos, ¿vale? Vale, pero con esto yo creo que más o menos se le podrá hacer bastante daño ahí a la trampilla. ¿Vale? Aquí queda un poquito más de azufre incluso. Más munición explosiva. 15 más. Nos hemos quedado sin pólvora de nuevo. Volvemos a hacer pólvora. Pillamos el azufre. Ya aquí queda poquísimo. Volvemos a hacer balas explosivas. 11 más. Mira, joder, pues llevamos bastante, ¿eh? No está mal. Bueno, venga, ya estamos aquí. A ver, 30 de vida. 24 de vida. O sea, le quito un huevo, ¿eh? ¿20 ahora? Bueno, parece que un poco random. Ah, 10. Vale, vale, un poco de lag. Y fuera trampilla. Vale, el problema es que luego a ver cómo salimos de aquí, ¿no? Eso sí va a ser un problema. Eso va a ser un problemilla. Eso sí, espérate, porque para allá no hay puerta. Así que vamos a romper en aquella esquina. ¿De verdad? ¿Sí, tío? Esto es un poco complicado, ¿eh? De, no sé, de decidir qué se va a hacer. Porque cualquier fallo aquí es una cagada padre, ¿eh? Pues lo voy a meter allí. Uno. Dos. Tres. Y el último. Y cuatro. Y nos queda un cohete. Ya esto es simbólico prácticamente. Anda, mira, pues la hemos cagado. Mira, teníamos que haber roto justo en el siguiente, tío. Y podríamos haber roto perfectamente los dos. Qué cagada, tío. Aunque, espérate. Espérate, espérate, que hay otra trampilla. Hay otra trampilla. Uf, lo malo es como darle sin reventarme yo por los aires. A ver. A ver qué coño hay aquí. Pues más puertas, ¿no? Esto ya, por mucho que yo quiera. Y además, en building blocker no podemos hacer TP a casa. No podemos hacer home. O sea que, si me tiro ahí, no voy a poder salir. Vaya putada. ¿Cómo estamos de balas explosivas? 50 balas explosivas. Esto está a 300. Esto está a 100. Aquí supongo que no habrá nada, ¿no? Detrás de esto. ¿O sí? Hay una puerta para acá. Lo mismo, hay algo, no sé. Y, bueno, tampoco le vamos a regalar mucho, ¿no? A la mierda, me voy a tirar. Aunque sé que aquí no vamos a hacer nada. Tenemos las puertas. Tenemos una pared al revés aquí, que lo mismo... Bueno, mientras tengamos opción, ¿no? El rollo es no poder volver. Este es el problema. Esto es lo que... Podemos venir ahora con unos cuantos picos y romper aquí. A ver a qué lleva. Bueno, me acabo de suicidar y vamos corriendo para allá con material para hacer unos cuantos picos. Y vamos a intentar derribar esa pared a picazo limpio. No sé, seguramente no habrá nada detrás ni... Evidentemente tenemos puertas de metal llevando a varios lugares y... Y ahí no creo que saquemos absolutamente nada. No creo que lleguemos a nada, pero, bueno, igual han cometido algún pequeño error. Y se puede hacer algo, pero no tiene pinta. No tiene pinta. O sea, si hubiéramos sabido más o menos dónde están los armarios, pues podríamos haber tirado a base de remove. Pero claro, no hemos tenido suerte. Probablemente estarán cerrados en alguna pared, que es lo lógico. O estarán, que es lo más probable, que tenga más de uno. Pero las casas en cuevas, para mí, son más impredecibles. Porque yo no he raideado demasiadas casas en cuevas. Son... No puedo nunca imaginarme cómo son, ¿no? Las casas que ves desde fuera, pues te puedes imaginar dónde pueden estar las cosas. Pero este tipo de casas son bastante más complicadas de raidear por eso. Porque no sé dónde está cada cosa. Entonces, pues bueno, hay que adaptarse. Y ya está. No todo puede salirme bien, evidentemente. De hecho, es más probable que me salga mal. Pero bueno, mira, ya tenemos para hacernos unos cuantos picos. Así que vamos a meterlo ahí. Aquí nos vamos a tener que tirar un buen rato minando. Pero yo no tengo nada mejor que hacer. Venga, vamos a darle así. Y a trabajar. Bueno, esto va a caer ya. Y mira. Y sigue... Bueno, hay más puertas. Hostias. Qué agobio, macho. Bueno, ahora podría acceder a varios sitios. Pero esto me va a llevar... Muchísimo tiempo. Tengo para hacerme un huevo de picos. Y claro, hacer esto así... Imaginaos, ¿no? Podemos romper hacia aquí, hacia aquí... Y ni siquiera sé a dónde estoy yendo. O sea, esto es una locura. Pero bueno, hay que intentarlo. Bueno, pues... Creo que ya más no vamos a poder hacer, ¿eh? Estamos aquí en otro interior. Aquí no hay nada. No hay nada de nada. Va a estar difícil, ¿eh? Pero ya sabéis que yo soy muy cabezón, ¿eh? Otra cosa no, pero cabezón un rato. Así que mientras me queden opciones, mientras siga teniendo metal y tal, me puedo hacer más picos y demás... Yo voy a seguir rompiendo. Y encima nadie me molesta ni nada. Pues imagínate, ¿no? Pues aquí tranquilito ya mi rollo. Vamos a seguir dándole de hostias a esto. ¡Qué horror! ¡Qué puto horror! ¡Hostia! ¡Me cago en la puta! ¡Qué cosas me pasan, eh! Más interesante. Bueno, creo que tenemos a un tieso ahí que me quiere matar. Vamos a curarnos rápido. Mira por dónde he salido, colega. Estábamos fuera ya. Bueno, por lo menos vamos a poder salir de aquí. Solo tengo que matar a un tieso. Se está curando él también, porque yo también le he cascado. Pues que se prepare. Voy a poner munición normal de rifle. Y vamos a ello. ¿Dónde está el señor tieso este? Vamos a intentar darle primero con la escopeta. ¡Rush! Y ya está. Pues sí, más tieso no se puede ir. Pero mira por dónde habíamos salido, colega. Impresionante. ¡Hala, tu casa! Yo, esta casa es una paranoia, tío. En serio, yo no sé para dónde coño ir ya. Aquí podremos entrar en algún lado, ¿no? No entiendo esta casa, de verdad. Como es una puta cueva. A lo mejor aquí tienen para bajar. Más todavía. Pero vaya, sea como sea ya, este es el final del trayecto. No hemos podido, no hemos podido. Nos ha faltado un día, ¿eh? Nos ha faltado un día. Si hubiera habido un día más para el wipe, les hubiéramos podido cascar, tío. Me he tirado ahí un... Bueno, más de una hora, ¿eh? Más de una hora picando la puta pared. Para nada. No he sacado nada de nada. Ni he encontrado slippers, ni armarios, ni cajas, ni nada. Ahí me hacía falta bastante más explosivos. Bueno, hubiera sido un final de la... De esta serie maravilloso, pero... Pero no, se puede tener todo en la vida. Así que... Bueno, al menos no hemos perdido las cosas esas. Hemos conseguido salir a base de picar. ¿Qué cojones el cabrón con la paisa? Con el casi me la lía. En fin, pues nada. Espero que os haya gustado esta serie. Yo me lo he pasado muy bien grabándola. Menos esto último. No me ha gustado tanto picar, picar. Eso ha sido una mierda. Coño, yo ya que estoy en un modificado, pues coño. Pero es que todavía no tengo ni la receta del C4. Esa es una cosa muy triste. Pero bueno, lo dicho. Espero que os haya gustado. Y como siempre digo, sed buenos y seguid vivos. Y nos vemos en el siguiente. Venga, Peñita. Hasta luego. Bye, bye.